Se acerca una de las fechas más importantes del año para la mayoría de los mexicanos, que es la cena de Navidad el 24 de diciembre, ya que esa noche se reúne toda la familia para pasar un momento mágico. Los mexicanos acostumbran a empezar con los preparativos desde días antes, con el fin de que no les agarren las prisas ese día, desde que van a cenar, hasta cuánto van a gastar en esta cena. Salimos a preguntarle a la gente de Zacatlán qué tenía pensado cenar esta Navidad en compañía de sus seres queridos y estas fueron sus respuestas. Sí, ya estamos. Yo creo que vamos a hacer unas pechugas rellenas, como 300 pesos más o menos. Papo. ¿Cuánto se gasta aproximadamente en una cena de Navidad? Mmm, como un miel, queso, más o menos. Mmm, no, todavía no. ¿Qué va a cenar? ¿Tiene alguna idea de qué va a cenar con su familia? Pues a lo mejor unas costillitas. Unas costillitas. ¿Cuánto se gasta aproximadamente en una cena de Navidad? Somos prácticamente tres personas. A lo mejor un kilito que cuesta 70 y algo. Mmm, a veces todavía no. Pues un pollo, a ver qué nos ayuda. Mmm, no, pues está todo bien caro. Tiene que comprar el pollo, las tortillas y todo. ¿Aproximadamente? Como cerca de unos mil pesos. Ok. Pues un poquito algo diferente de lo cotidiano. ¿Cuánto se gasta aproximadamente en una cena de Navidad? Híjole. Pues es que nosotros lo hacemos en familia, entonces pues todos cooperamos, entonces la verdad no tengo idea. Muchas gracias. Y usted, ¿ya sabe qué platillo va a preparar esta Navidad? Aún está tiempo de decidir y preparar una magnífica cena de Navidad. Informó para Plataformas Digitales, Jazmín Ramírez. ¿Abuela? A través de unos amigos comunes. ¿Cuál? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años? ¿Y después se puede preparar? ¿No? 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 ¿No?